Una pequeñita rama Vale, ven aquí que quiero darte una historia Hace tiempo, no sé, ya no me acuerdo Sin chicos, ya sabes que no va a comenzar Cuando soñé en la niña, pero en la vida hablaban de ellos Reusitamos, se reían Pero aunque estés conmigo, en esa hora de verlos conmigo De pronto en las situaciones, me desapareció Una sonrisa de ella, conmigo como yo Se marcharon de tus manos, de la mano pensando Que el mundo se iba a desear Que el mundo se iba a desear Y él, me tenía penas de ser Que el mundo se iba a desear Y él, me tenía penas de ser Que el mundo se iba a desear Para las frijitas Y él, me tenía penas de ser Y él, me tenía penas de ser Se marcharon con escena a mano, pensando que juntos vivían a desesperar. Por fin, por sus ganas llegaron, y venían, y venían, y venían, y venían, y venían. ¿Qué te pasa, nena? Todo el tiempo está llamando, salvo con los pibes y siempre molestando. ¿Qué te pasa, nena? No sé, no estás cantando de Twitter, de WhatsApp, de Face. Me estás cansando si metiste en tu cabeza, quizás, un cuento de hadas. Amiga mía, una neticena. Amiga mía, una neticena. Todo el tiempo va a dar a sus mis hijos. Amiga mía, una neticena. Amiga Solo DS, VI,000 sheets, un weißário. ¿Qué te pasa, nena? Esa lo neighbourhood, sonido específico. Todo el tiempo va a dar a sus mis hijos. Es lo que tú evoques, si se ve, hay una vez alcanzando, se ríe de ella una vez. Es lo que tú evoques, si se ve, hay una vez alcanzando, se ríe de ella una vez. Es lo que tú evoques, si se ve, hay una vez alcanzando, se ríe de ella una vez. Es lo que tú evoques, si se ve, hay una vez alcanzando, se ríe de ella una vez.